Bueno, con respecto a la apertura de calles y nivelación aproximada que estamos dando es para que tenga mejor accesibilidad a la gente, como están notando va con un crecimiento de construcción bastante acelerado y con la intención desde los próximos días de estar iniciando el plan de vivienda, son 34 viviendas y 32 están ubicadas sobre el lote de los Margaritas, entonces es que nosotros hemos apresurado a hacer este tipo de tareas ahí para la mayor accesibilidad de todos los materiales que van a estar llegando al sector y para la gente que ya está viviendo ahí, ¿no es cierto? Bien, ¿cuántas calles se nivelaron y se enarenaron por lo que se puede observar también? Las calles, bueno, la cantidad son 54 y enarenaron en esta primera etapa, bueno, hoy vamos a continuar hoy, pero bueno, con el tema del tiempo lo vamos a estar postergando por un par de días, que va a ser el sector norte, digamos, desde la calle Maipú hacia Cortefune, que son de esta forma llegar a la totalidad de las cuadras del lote de los Margaritas. Bien, en la zona céntrica también se ha visto un poco interrumpido el tránsito por la pintura, se ha vuelto a pintar la hacienda peatonal. Exactamente, nosotros tuvimos, como lo comentabas recién, interrumpido el tránsito en lo que es la zona céntrica, donde se está desmarcando todo lo que es estacionamiento y el paso peatonal que, bueno, ya estaba desgastado por el propio uso y en los sectores de los colegios, que también lo estamos haciendo. Y yo calculo que en el día de mañana pasado, si el tiempo lo permite, estar culminando con ese tipo de actividad. Bien, hablando de si el tiempo lo permite, están previstas otras obras también postergadas por las condiciones climáticas. Sí, déjame comentarte que se ha enviado a los vecinos de la calle San Juan, Belgrano y San Martín, mano sur, que falta el coroncuneta, el pedido del mismo, donde también vamos a llevar adelante en la calle Juana Barata de Surdú, que está detrás, digamos, en la que está entre calle San Martín y Belgrano. La posibilidad de que lleven adelante, si logramos el 70% de la adhesión, como es el mismo sistema de ordenanza del pavimento, si tenemos el 70% de aprobación, lo estamos llevando adelante. También cuando nos permite el tiempo y están de acuerdo los vecinos en esa escuadra de hacer el coroncuneta. También, el pedido de los vecinos, surgen algunas de estas iniciativas, ¿no? Sí, tuvimos nosotros reunidos por la cuestión de pavimento y, bueno, por el momento decidieron los vecinos, por la situación que se está pasando, de llevar adelante a algunos de ellos la parte de coroncuneta, como para darle un poquito mejor calidad de vida a ese sector. Si logramos el 70%, vamos a estar iniciando en cuanto al tiempo lo para la mitad, ¿no? Bien, y la última, Diego. ¿Seguimos avanzando con las obras en el centro cultural? Es así, ya la parte, en los próximos días vamos a comenzar lo que es el lavado y el pintado de techo y reparación de canaletas, que eso, bueno, está muy obsoleto, donde se van a recuperar las guardas de determinación que también faltan en partes. Se va a estar colocando la cartelería original que había en los aleros y en los accesos, como para darle la parte que quede lo más original posible. Y en el playón del frente, digamos, a la plazoleta de los niños, donde ahí va a estar, estamos nivelando, y ahí se va a hacer con adoquines, con el entrabado, como normalmente se llama, un sector muy lindo, donde va a haber canteros, bancos, la verdad, una obra hermosa, que bueno, estamos un poco detenidas por el clima, ¿no? Bien, realmente, como la época en cuando pasaba el tren, tendría que pasar de nuevo el tren para revivir todo esto. Sí, sí, uno le va a estar dando, por ahí, ustedes van a notar, cuando vean el adelanto de obra, tratando de simular las vías del ferrocarril para que la gente pueda vivir la nostalgia que era cuando pasaba el tren.